Bueno, creo que en primer lugar felicitar al Cáceres, creo que ha hecho un partido pues muy duro, apoyado con un gran ambiente. Yo creo que en el primer tiempo hemos hecho un buen primer tiempo en general, hemos sido capaces de llevar el balón donde queríamos, quizás en defensa en algunas acciones de flopping se nos ha castigado excesivamente con falta, que llevábamos 8-14 en el primer tiempo. Bueno, excesivamente no, seguro, ¿no? Ha habido muchísimo flopping y los árbitros se lo han tragado y ahí, bueno, ha habido algunos tiros libres que le ha dado algunos puntos ahí importantes y no hemos ido a un partido, bueno, creo yo que para jugar fuera de casa en un ambiente como el que había y con un buen equipo que está muy bien entrenado como Cáceres, pues llevábamos el partido a un buen ritmo y donde nosotros nos movemos bien. Bueno, en el descanso hemos insistido muchísimo, sobre todo en la salida, era muy importante, esto lo habíamos visto algunas veces, ¿no? Sobre todo en casa, Cáceres hay veces que hace cuartos muy buenos, como puede ser el primero contra Alicante, por ejemplo. Bueno, y ahí pues hemos desaparecido totalmente. Hemos desaparecido totalmente, creo que los primeros 6-7 minutos hemos pisado la zona una vez, una penetración de Bortolusi obligada porque Kuiper se ha caído al suelo, nos hemos dedicado a tirar solo de fuera, nos ha faltado agresividad, nos ha faltado dureza y claro, pues Cáceres ha empezado a enchufar y cuando tienes talento en tu equipo, ¿no? Como puede ser Ricardo Uri, como puede ser Parejo, como puede ser Kuiper, como puede ser Rakosevic, pues si esos jugadores empiezan a enchufar ya es muy complicado, ¿no? Porque ya no son los que metan, meten y reparten y ya, bueno, han dominado el partido totalmente en ese cuarto, 25-7 es un parcial nefasto. Y bueno, creo que en el último cuarto hemos intentado meternos dentro del partido, creo que ha habido una vez que hemos estado 14 con dos tiros libres para ponernos a 12, hemos fallado los dos tiros libres, hemos fallado algunas situaciones que teníamos, bueno, que estábamos cerca del aro y lo que pasamos fuera. Y bueno, creo que Cáceres nos ha ganado con un gran partido y que a nosotros durante un cuarto nos ha faltado competitividad y sobre todo, pues, dureza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!